Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí y yo os voy a contar de una manera lo más coloquial posible, lo menos recurriendo a cosas academicistas posible, porque entre otras cosas pues no me atrevería. Os voy a contar, os voy a dar mi opinión sobre la respuesta a esta pregunta. ¿Esta vez son de verdad verdes los brotes verdes? Y solamente son de verdad verdes los brotes verdes ya tendría sentido, porque vemos la polémica, está ahí en la calle, que no, estos son triunfalismos del gobierno, no es verdad, no estamos saliendo de la crisis, todo esto es mentira, todo esto, y por otro lado el gobierno dice, no, esto es el principio de la recuperación, la recuperación va a ser fulgurante, entonces hay controversia. Pero en esta vez del principio también tiene sentido, porque ya en el 2011 se empezó a hablar de los brotes verdes, el término brotes verdes fue acuñado en el 2011, cuando después de unos años de crisis parecía que después de años de un crecimiento negativo, un decrecimiento del PIB, volvía a haber un tímido crecimiento del PIB y aquello parecía que eran brotes verdes y aquellos brotes verdes se quedaron en aguas de borrajas. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues y esta vez son verdad o no son verdad? ¿Son de verdad verdes los brotes verdes? Yo quiero primero decir una cosa. A mí la única variable que me importa para saber si hemos salido de la crisis o no es el paro. Ya podríamos, ya pudiéramos tener las variables macroeconómicas mejores del mundo. Si el paro no baja drásticamente me da igual, no hay crisis, estamos en plena crisis. Naturalmente, esto que estoy diciendo es, no puede ser así, o sea, si estuviésemos en una economía con unas buenas variables macroeconómicas, pues naturalmente que el paro sería bajo. Pero insisto, para mí el termómetro de si salimos o no salimos de la crisis y cuando saldremos o no saldremos es qué pasa con el paro. Pero a mí me gusta hacer un poco un recuerdo histórico, porque a veces vivimos tan en el presente que se nos olvida de dónde venimos antes de pensar a dónde vamos. Y aquí he puesto, fijaros, en años y en verde los momentos que ha habido más altos, porque ciclos y crisis, ni esta es la primera ni será la última. Ha habido siempre. Entonces en verde he puesto los momentos más altos de la crisis, o sea, de ciclos anteriores, cuando estábamos en rojo los momentos más difíciles, más profundos de la caída. Aquí aparece el número de parados, esto está basado en los parados que voy a poner aquí y luego en otros cuadros no están basados en la encuesta de población activa. Los parados que había en millones de personas en esos años, cuál era el volumen de la población activa y por lo tanto qué porcentaje de paro había. Entonces lo primero que vemos es que es verdad que tenemos, estos son datos de la encuesta de población activa de marzo del 2014, es verdad que tenemos un 25,9% de paro, 5,9 millones de parados. Pero yo quiero recordar que en el año 94, en el momento más bajo de las, tuvimos un 24,9%, solamente eran 3,9 millones, pero es que la población activa era mucho menor. Y en el año 85 tuvimos 21 millones de parados. O sea, esta situación terrible, no le estoy quitando ni un ápice de importancia, pero esta situación terrible no es nueva. Pero también quiero fijarme en lo verde. O sea, España en los momentos mejores de los ciclos económicos ha tenido incendios de paro de 11,5, 16,5. O sea, en uno de los momentos mejores de ciclo económico. Y en el 2007, antes de empezar la crisis, cuando parecía que todo iba impresionantemente bien, teníamos un 8,2% de paro. Éramos el país con un mayor crecimiento del PIB de Europa y el país, o por lo menos si no el país, uno de los países que estábamos a la cabeza en el paro. Es decir, parecía que la economía española era la que más crecimiento necesitaba para disminuir el paro, lo cual es un signo muy negativo. Entonces, vamos a... Entonces, esta es la situación histórica. Yo también quiero ver a situación de día de hoy, que cuando decimos que el paro es del veintitantos por ciento, el veinticuatro y pico, el veinticinco por ciento, que esto es importante verlo desagregadamente y por comunidades autónomas, porque no todas están igual. O sea, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo una Navarra, un 17,1%, que es altísimo también, o País Vasco, o La Rioja, o Madrid, que están por debajo de los veinte o en los veinte, no es lo mismo que una Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, o Andalucía, que están en los... Andalucía en el treinta y cinco por ciento de paro. Y detrás de cada una de estas comunidades, dentro de lo que la economía global permite, hay formas de enfocar la economía diferentes. Yo creo que cada uno debe hacer el esfuerzo de ver cómo se entiende la economía en estas comunidades autónomas y cuál es su resultado, y cómo se entiende la economía en estas comunidades autónomas y cuál es su resultado, porque hay una correlación, no es casualidad que se den estas divergencias, hay una relación, que cada uno piense cuál es, no es el momento aquí de verlo, pero que cada uno lo piense. Fijaros, antes de meternos en este cuadro, os voy a contar una experiencia personal mía de la crisis anterior, la crisis del 92. La crisis del 92, yo, aparte de trabajar, todavía no estaba trabajando aquí en la crisis del 92, pero aparte de trabajar, mi trabajo tenía, mi familia política había hecho una promoción inmobiliaria en Laredo, y en un momento dado por una serie de circunstancias, yo me vi abocado a estar al frente de esta promoción inmobiliaria. Las obras se habían acabado, afortunadamente, antes de que llegase la crisis del 92, se habían vendido suficientes pisos como para no necesitar financiación, por lo tanto, la empresa no tenía créditos, y por lo tanto, era una cuestión de paciencia, esperar, sin prisa, sin agobio, si nos hubiese pillado con préstamos, probablemente hubiésemos quebrado, pero como nos pilló siempre estamos en una cuestión de paciencia de ver cuánto tiempo se tardaban en vender esos pisos. Y os puedo asegurar que pasaron cuatro, no sé, tres, cuatro, no me acuerdo, el tiempo me lo... pero cuatro años fácilmente sin vender ni un solo piso, nada. Teníamos pisos, garajes, trasteros, nada, de nada, pero no es que no vendiésemos, es que no nos venían ni a preguntar, habrá que bajar precios, pero ¿cómo que habrá que bajar? No hacíamos publicidad, no éramos una empresa pequeñita, pero para bajar precios tenía que venirme a preguntar a alguien, oiga, ¿a cuánto vende usted el piso? Nadie, en cuatro años, nadie. Y de repente un día, yo estaba en Madrid, no iba allí, pero solamente iba allí cuando se vendía un algo y yo iba a firmar la escritura, y de repente un día que íbamos a vender un trastero, un trastero era una birria, o sea, era una birria, pero claro, cuando llevas cuatro años sin vender nada, oiga, vamos a vender un trastero, y además como ya era, todo era, por decirlo así, beneficio, trastero que vendías, dinerete que nos repartíamos la familia, con lo cual pues era muy agradable vender un trastero aunque fuese una birria, ¿no? Oiga, que hemos vendido un trastero, y entonces yo naturalmente me cogí un avión, me fui a Laredo, firmé la escritura, y dije, oiga, hemos vendido un trastero, oiga, una pica en Flandes. No habían pasado quince días cuando vendíamos otro trastero, otro trastero, luego un trastero y un garaje, luego un garaje, y un piso, luego un piso. Bueno, por haceros el cuento corto, en un tiempo inferior a un año, nos quedaban como cincuenta pisos por vender, y una buena cantidad de garajes y de trastero que no recuerdo, en seis meses habíamos vendido todo, todo. O sea, yo no daba crédito. Ya llegaba un momento que ya decía, ah, que hay uno que quiere comprar un piso, pues que se espere a que tengamos cuatro pisos. O sea, en plan chulo, ¿no? Para ir yo a firmar la escritura, ¿no? Que dé una señal y que se espera que tengamos cuatro pisos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Mira, quiero decir que mi experiencia me dice, y luego intentaré explicar por qué. Que las entradas, tanto la... como crisis he cogido la variable paro, como os he dicho antes, que tanto las entradas como las salidas de la crisis son casi, casi, no digo que lo sean enteramente, casi, casi binarios. Es decir, o todo o nada. No es así. No es esta curva negra de puntos que viene aquí, que es un día no estamos en crisis y al día siguiente estamos. No, no es eso. Pero se parece bastante a eso. Y estas tres curvas que yo he pintado aquí, la verde, la azul y la roja, o sea, no pretenden medir nada, ¿eh? O sea, no es una... no son curvas que pretendan poder medir en ella el paro en cada momento. Ya veis que no tienen ni escala de tiempo ni escala de paro. Son curvas que expresan un fenómeno, ¿no? Son, pues, cómo hemos entrado en el paro y tres posibilidades de cómo vamos a salir. La mayoría de las previsiones que se hacen sobre qué va a pasar con el paro en los próximos años se hace sobre la base de una extrapolación lenta de lo que está pasando, de lo que ha pasado en los meses pasados. Y claro, da situaciones muy lentas. Quiere decir que la gente no sabe que hace esas previsiones. Sí, claro que sabe. Es que la gente que hace previsiones y las dice públicamente, Banco de España, gobierno, Bruselas, servicios de estudios de bancos, tienen un miedo espantoso a hacer el ridículo. O sea, en esta vida, si tú eres pesimista, ¿eh? No pasa nada. Si tú eres optimista, echa las campanas al vuelo y te dice, pero este tío es idiota, o sea, pero ¿quién es el jefe de estudios del servicio de estudios del Santander? O ¿quién es el tío del Banco España que ha hecho esta previsión? Entonces la gente se cubre en salud. Y todas las previsiones que se ven sobre la evolución del paro van en esta línea, o están en esta línea roja, que insisto, que es un poco... Sin embargo, yo, que no tengo miedo al ridículo, y si lo hago, lo hago, si lo hago y dentro de dos años me decís Tomás, vaya ridículo, es que no diste una. Pues como digo, pues sí, es verdad, he hecho el ridículo, no me importa absolutamente nada, pues voy a hacer las previsiones no en base, sino en base a lo que creo, pero previsiones, no, no vamos a ver, no voy a hacer ninguna previsión cuantitativa, ¿eh? Dios me libre. Voy a hacer previsiones cualitativas. Yo creo que nos vamos a mover más entre estas dos líneas. Insisto, donde no hay una escala de tiempo y donde no hay una escala de eso. Pero iremos viendo un poquito más esto a medida que avancemos. Fijaros, estas son unas curvas que me he inventado yo, o creo que me he inventado yo, porque yo cada vez que me invento una cosa que creo que me he inventado yo, viene alguien y me dice, pero ti, 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 más tirquito tú eres, y eso ya está inventado, has inventado la pólvora. La última fue con una cosa que le comenté a Yolanda Cerezo sobre las opciones y tal, y me dijo, pero Tomás, te crees muy listo, ¿verdad? Si eso ya está inventado, o sea, que a lo mejor ya está inventado, pero yo, como no lo conocía, porque soy un ignorante, pues dándole vueltas a la cabeza, se me ocurrió algo. Porque, fijaros, la economía, cada vez estoy más, no, no, es que cada vez esté más convencido de ello, es que es así, tiene mucho de lo que pasa por la cabeza de la gente. Entonces, tiene mucho de psicología de masas, ¿no? Entonces, fijaros, primero, yo creo que, y luego lo explicaré con un gráfico, que lo que de verdad tira de la economía, lo único que en última instancia tira de la economía es el consumo. Y ahora hay 19, se habla mucho, y además es una tragedia, y hay que hablar de los millones de personas que no tienen trabajo, pero hay 17 millones de personas que sí tienen trabajo. Y de estos 17 millones, a lo mejor, pues, 12 millones tienen trabajo, están con el agua al cuello. Pero seguro que hay también, no lo sé, no tengo el dato, 4, 5, 6 millones, unos cuantos millones de personas que sí tienen capacidad de consumir más, que podrían consumir más. De una forma razonable, ojo, porque el exceso de consumo, el consumo irracional, el consumo insensato es lo que nos mete en las crisis. Y el consumo sensato es el que nos saca. Y hay unos cuantos millones de personas, que no sé cuantificar, que sí tienen potencial de consumir más. Y no consumen porque tienen miedo al futuro. Pero este miedo al futuro, el miedo al futuro, a medida que se empieza a olfatear que algo está pasando, y luego veremos algunos datos, el miedo al futuro va disminuyendo. El miedo al futuro, que al principio de la crisis lo que hace es subir, llega un momento, no digo que sea en estos momentos. Llega un momento que empieza a bajar y la gente empieza a tener, la gente que puede consumir, empieza a tener menos miedo. Y luego hay otro fenómeno psicológico, es que la austeridad agota. La austeridad es, como me están filmando, no digo lo que diría en una clase a las que se... Pero la austeridad es agota, o sea, es agotadora, llega un momento en que uno no puede más, esa mancha en la pared, pero ¿cuándo voy a pintar la pared? Y ya llega un momento que la mancha en la pared es que no te deja ni dormir. Y un día dice, mira, estoy harto, no sé si puedo o no puedo, pero vamos a pintar la pared. El coche es que me deja tirado en cada viaje. No tengo ni... Es que he llegado un niño en que no puedo más. Entonces podría aguantar el coche un año más. Pero mira, estoy harto, insisto, ¿eh? Los cuatro, cinco, seis millones de personas que se pueden. Estoy harto, ¿sabes qué va? Que voy a cambiar de coche. Y cambian de coche. ¿Por qué? Porque están cada vez más hartos de la... Y estas curvas no son como la oferta de la demanda, pero en un momento dado no es que se curcen, pero a medida que esta baja y a medida que esta sube, la gente va tendiendo más a consumir, porque tiene menos miedo y tiene unos ahorritos. Luego hablaremos de los ahorros que tienen. Y tiene menos miedo a consumir porque tiene menos miedo al futuro. Y está cada vez más harto. Entonces cuando en algún momento, no es que sea cuando se cruzan estas curvas, pero en algún momento esto produce un vuelco. Y produce un aumento sustancial del consumo. Que como vamos a ver ahora, este aumento... Sustancial no, sustancial no. Un aumento pequeño y tímido del consumo. Pero que como vamos a ver ahora, en este cuadro que es un poco raro, pero que yo os voy a explicar, espero que quede claro después de que lo explique, este tímido crecimiento del consumo es como una bola de nieve que empieza a rodar y produce una luz. Nadie puede pensar que una piedrecita que empieza a caer en la cima de una montaña se vaya a transformar en una luz. ¿Por qué? Porque hay unos procesos de realimentación positiva y acumulativos. Y esto es lo que voy a intentar explicar con esto. Fijaros, el aumento del consumo tiene un efecto inmediato en la contratación. Si mi empresa empieza... Aumento del consumo quiere decir aumento de ventas de las empresas. Si mi empresa empieza a vender más, a lo mejor yo tengo que contratar más vendedores, o a lo mejor tengo que contratar más personas para la fábrica porque tengo que producir más, o a lo mejor tengo... Entonces el consumo tiene inmediatamente un efecto en la contratación, que tiene un efecto multiplicador del cual hablaré dentro en la siguiente transparencia. Pero la contratación al mismo tiempo, cuando hay más gente contratada, esto a su vez tiene un efecto, con un bucle de realimentación positiva, en el consumo. Pero en un plazo de tiempo no tan corto, el consumo, el aumento del consumo tiene un efecto en el aumento de los resultados empresariales. Las empresas no solamente venden más, sino que ganan más dinero. Entonces en el momento en que ganan más dinero, evidentemente también esto se traduce en un aumento de la contratación. Pero es que además de un aumento de la contratación, se traduce en un aumento de la inversión. Si la empresa gana dinero y las ventas están creciendo, en algún momento hay que invertir para poder fabricar o para hacer, poder hacer lo que tenemos que hacer en esas ventas crecientes. Y ese aumento de la inversión, la inversión es un componente del PIB. Ese aumento del consumo y ese aumento de la inversión tiene un efecto en el aumento del PIB. Entonces, pero por otro lado además, fijaros, esta mejora de los resultados empresariales tiene un efecto en la inversión extranjera. La inversión extranjera empieza a ver el país con confianza. Luego os hablaré un poquito de la desconfianza hacia España de hace unos años y la confianza hacia España. Ahora, no por los españoles. Los españoles solemos ser los últimos que confiamos en nosotros mismos, desgraciadamente. Pero fuera está pasando este fenómeno, pero de una manera drástica. Y luego os contaré también una pequeña negra. Entonces esta inversión extranjera se traduce también en algo que también, eso todo de los sumandos del PIB acaba aumentando en el PIB. Y cuando aumenta el PIB, aumenta la recaudación. De hecho, el otro día dijeron que habían presentado el plan el gobierno a Bruselas y Bruselas lo había aceptado, que en el año 2014 la recaudación iba a ser 50.000 millones más de lo que estaba previsto. ¿Por qué? Por la mejora del PIB. Entonces esta mejora de la recaudación hay dos cosas que se pueden hacer. Una, bajar los impuestos, bajar la tasa impositiva. Bajar la tasa impositiva tiene un efecto. Otra vez en el consumo, si a mí me quitan. Cuando yo quitar no quiero decir que me lo quiten porque lo considere malo. Si a mí, cuanto menos me quiten, mejor, evidentemente, ¿no? Pero si a mí me quitan menos impuestos, tengo más dinero para consumir. Por lo tanto, pero hay otra cosa que puede ocurrir cuando se aumenta la recaudación, que es el aumento del gasto público. Que también el gasto público es un sumando del PIB y, por lo tanto, el aumento del gasto público tiene un incremento positivo del PIB. Entonces vemos que esto es un conjunto de bucles muy complejos que medir y cuantificar esto sabrá hacerlo quien sepa hacerlo si hay alguien que sepa hacerlo. Desde luego yo no. Pero hay un conjunto de bucles de realimentación positiva que hacen que esa bolita, esa piedrecita que empieza a rodar de ese consumo tímido se pueda traducir en una luz. Pero fijaros, aquí tengo que hablar de dos cosas. Por un lado del efecto multiplicador, este efecto multiplicador del consumo. Y por otro lado, fijaros que esto del incremento del gasto público lo he puesto en rojo, bien gordo y con interrogaciones. Porque me gustaría hablar también de la trampa del gasto público, ¿vale? Entonces vamos a, si este cuadro ha quedado más o menos claro, si no luego al final me podéis preguntar lo que queráis, claro. Ah, perdón, perdón, perdón. Un pequeño paréntesis. ¿Os soy tan despistado? Se me había olvidado. Tenía que decir una cosa. Paréntesis. Al entrar en el aula os han entregado un folletito de un MBA que organiza la universidad el año que viene, abierto al público en general, pero, por supuesto, especialmente y con doble motivo y con mayor razón para los alumnos que acabáis la carrera este año. Entonces, simplemente que lo tengáis delante, que lo miréis con cariño y que sepáis que esto existe para vuestra decisión de qué hacer con vuestra vida el año que viene. Entonces decía, ¿tengo que hablar de este efecto multiplicador? Y de este, la trampa del gasto público. Y del efecto multiplicador del consumo en la contratación, voy a decir una perogrullada. Este cuadro de aquí es una perogrullada. Pero a veces se olvida que esto ocurre y este es uno de los otro elemento de realimentación positiva. Si yo mañana me compro un coche, pues evidentemente las ventas del concesionario suben y a lo mejor el concesionario, por un coche no. Si hay medio millón de personas que se compran un coche, pues a lo mejor resulta que algún concesionario o algunos concesionarios contratan gente, pero a su vez los concesionarios compran más coches al fabricante. Con lo cual el fabricante, a lo mejor, esta es una cosa que cada vez tiene menos peso, porque cada vez los precios son menores. Pero, evidentemente, pues el fabricante de automóvil también vende más y también a lo mejor contrata gente, no solamente la que contrate aquel a quien yo compro el coche. Y el fabricante de automóvil, pues tiene, he puesto más gente, que a su vez tiene un laminador, que a su vez hay una fundición, que a su vez todo esto genera transporte, que a su vez está la minería. Claro, cada cosa de estas tiene un valor añadido menor, con lo cual su efecto en... Pero no cabe duda que este efecto de este incremento en el consumo, que por sí mismo se va realimentando positivamente, tiene otro efecto realimentador en el hecho de que el consumo de algo influye en una cadena de empresas que se benefician de ese consumo. Esto en cuanto al multiplicador del consumo. Pero quiero hablar un poco de la trampa del gasto público. Aquí lo tenemos, en el centro, con letra bien grande y en rojo. El gasto público. Un gobierno puede caer en la tentación, y digo tentación, luego veré por qué digo esto, en la tentación de ya que recaudo más, pues voy a gastar más. Y el gasto público, indudablemente, indudablemente, es uno de los sumandos del PIB. El PIB tiene varios sumandos, ¿no? El consumo, la inversión, el gasto público y el sector exterior, del que luego lo haremos también, ¿no? Pues evidentemente que el gasto público tiene un efecto positivo inmediato en el PIB, y por lo tanto, pues puede ser hasta una tentación hacer eso. Pero claro, el gasto público tiene un efecto inmediato también en el déficit y en los impuestos. O aceptamos aumentar el déficit, o si no queremos que el déficit aumente, tenemos que aumentar los impuestos. Y aumentar los impuestos tiene un efecto negativo, en los instantes, en el consumo. O si yo aumento los impuestos, bajo el consumo. Y por lo tanto, un efecto negativo con todos esos factores multiplicadores, pero funcionando al revés, en el PIB. Y si yo lo que elijo es aumentar el déficit, pues tengo que financiar este déficit con deuda. Y la deuda es pan para hoy y hambre para mañana, porque la deuda, desgraciadamente, hay que devolverla. Y entonces, ¿quién la devolverá? Las generaciones futuras. Entonces aquí hago dos apuntes. Digo Keynes, y digo entre interrogaciones, y luego pongo plane, las dos en rojo, y sin interrogación. Vamos a ver, yo no soy keynesiano por cuestiones de principios económicos. O sea, no soy keynesiano. Pero entiendo que puede haber un cierto keynesianismo, algún aspecto positivo en el keynesianismo. Vamos a ver. Keynes lo que venía a decir es, oye, cuando llegamos a una crisis, si el sector público gasta algo más, pues eso ayuda a que la crisis sea menos profunda. Cosa que tiene una lógica. Keynes era un tío muy inteligente. O sea, que tonterías decía, las justas. O sea, ninguna. Lo que pasa, bueno, me dice, me dice, alguna sí decía. Bien, me dice Nieves, que sabe de esto más que yo, que alguna sí que decía. Vale, vamos a admitir que alguna decía, pero pocas. Pero fijaros, es que lo que pasa es que hoy en día se está tomando el nombre de Keynes en vano. Hoy en día cuando la gente dice, yo soy keynesiano, dice, no, tú no eres keynesiano. Si Keynes reviviese y viese que tú dices que eres keynesiano, primero te mataría y luego se abriría las venas él. Pues claro, ¿qué hemos llamado ser keynesiano? O sea, keynesiano quiere decir que los estados pueden gastar siempre más de lo que ingresan a costa de un crecimiento indefinido de la deuda. Y que cuando hay crisis, si yo no tengo deuda, si yo soy en Estado y yo no tengo deuda y entramos en un periodo de crisis, o tengo muy poquita deuda, pues a lo mejor efectivamente puedo gastar más y suplir, aunque no es lo mismo, suplir un poquito el consumo privado con el gasto público. Bueno, bueno, yo me endeudo un poco más, pero no pasa nada porque he sido prudente, parto de una situación de prudencia. Claro, si yo cuando llega la crisis estoy endeudado hasta las orejas, pues entonces, claro, decir, no, voy a seguir gastando. Pero, entonces estás poniéndote la soga al cuello. Pues yo digo lo de Keynes, Keynes, un cierto grado de keynesianismo sensato. Yo no soy keynesiano, tampoco soy liberalista a ultranza, el Estado no tiene que hacer nada, soy bastante más cerca al liberalismo que al keynesianismo, pero no a ultranza. Pero lo que ahora se dice es que yo soy keynesiano. No, tú no eres keynesiano, tú estás chiflado. Son dos cosas distintas. Y aquí pongo el plan E. El plan E fue, ¿qué causó los anteriores brotes verdes? 12.000 millones de euros que el Estado español en dos fases, primero un plan que se llamaba, según lo votó en el plan E, primero un plan que se llamaba no sé cómo, y luego otro que se llamaba de sostenibilidad, lo decidió gastarse para relanzar la economía. Efectivamente, el PIB pasó del menos 3,8 en dos años, y con este gasto pasó al 0,1% en el 2011. Pues claro, se acabó la pasta. Y el día que se acabó la pasta, como el Estado se gasta dinero en lo que le da la gana, que a lo mejor no es lo que necesitan los ciudadanos, hay de las diferencias entre el gasto público y el consumo, el consumo la gente consume, en lo que necesita, y el Estado se gasta dinero en lo que le da la gana, por los motivos que sean. Pues en cuanto se acabó el dinero, volvimos a recaer otra vez en una sima, no tan profunda como la anterior, pero una sima bastante profunda, de la que ahora tal vez puede parecer que estamos saliendo. Bueno, entonces, por eso pongo el plan E en rojo. La trampa al gasto público. Iba a decir, la receta contra la trampa al gasto público, yo creo que no hay más que una. Hay que hacer un Estado delgado. ¿Qué quiere decir que eres turista delgado? Lo comparo, ponganme una comparación. Un corredor de fondo de 70 kilos, 70 kilos, no sé si 70 kilos es mucho, pura fibra y músculo, A.B. de Viquila. A.B. de Viquila, vosotros no tenéis ni idea de quién es. A.B. de Viquila era un etíope sub, de cuando yo era pequeño. Su paeto, así, parecía que no había comido en su vida. Oye, en no sé qué Olimpiada de no sé dónde, salió corriendo como un gamo y ganó la maratón con una ventaja como nunca antes había habido. Era un tío que era fibra, músculo, eso es lo que yo entiendo por un Estado delgado. Y no un monstruo de 180 kilos, sedentario y comedor compulsivo. Todos habréis visto seguramente, no, todos no, seguramente, seguramente no, seguro, la guerra de las galaxias, toda la serie de la guerra de las galaxias, seguro. Hay una de las películas de la serie, que yo no recuerdo, no podría decir cuáles, que este Indiana Jones, que ¿cómo se llama el actor de Indiana Jones? Solow, o sea, el prota se llama Solow en la película, ¿no? Solow va, se llama así, ¿no? Es que yo no me acuerdo los nombres. Solow va a ver a una especie de monstruo espantoso, horroroso, que está como espanzurrado, puesto en un malísimo, un ca... no, muy malo. Bueno, pues, ese es el Estado monstruo de 180 kilos o 350, sedentario y comedor compulsivo. Cada vez necesita más. Bueno, pues, con este Estado no hay nada que hacer. Luego volveremos. ¿Y qué puede hacerse para adelgazar? Pues adelgazar es siempre molesto. Si quieres adelgazar, si alguien considera que está demasiado gordo y tiene que adelgazar, no, no, sin esfuerzo. Es que conozco el régimen de las pastillas, no sé, no, 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 no. Para mí que no, en fin, no sé. Pues hay que hacer, seguramente muchas cosas, pero en primer lugar, la reforma de las administraciones públicas. No podemos permitirnos tener lo que tenemos. No podemos permitirnos tener lo que tenemos. Empezando por las autonomías y acabando por las duplicidades de competencias que hay. No podemos permitirnoslo. Y en segundo lugar, repensamiento del estado del bienestar. Yo siempre cuento otra anécdota, que los que habéis estado en clase conmigo me habréis odio, pero aquí veo caras de gente que no ha estado nunca en clase conmigo, entonces lo puedo contar sin repetirme. A mí, cuando la gente me dice, pero Tomás, ¿tú eres partidario del estado del bienestar? Yo me aclaro. Pues claro que soy partidario del bienestar. ¿Quién no es partidario del bienestar del bienestar? Siempre cuento una anécdota. Mi mujer, de vez en cuando, como dos veces al año, le dan taquicardias. No tiene nada grave, no es una cosa grave, le han dicho que no pasa nada, que no es nada, pero que tienen de repente las taquicardias. No solamente te caqueardias, sino arritmias. O sea, el corazón te empieza a hacer eso, y joder, lo menos que te... a 180 por minuto, y lo menos que te entra es un susto de muerte. Entonces cuando pasa eso, normalmente a las 4 de la madrugada, yo me levanto, cojo a mi mujer, la monto en el coche, alguna vez hemos tenido que llamar a la ambulancia, ya ha venido, la llevo al puertayerro, la tienen ahí un día, dos días, seis horas, tres días, según como sea, y me la devuelven niquelada, más guapa que cuando entró. Gratis, gratis total. ¿Eres partidario del estado del bienestar? Claro. ¿Quién no? La pregunta no es si eres partidario del estado del bienestar. La pregunta es, ¿podemos permitirnos ese estado del bienestar o no podemos permitirnoslo? Y yo creo, en España, hemos llegado, habíamos llegado a una situación en la que habíamos creado un estado del bienestar que no podíamos permitirnos. Y esto de... Por eso hablo del repensamiento del estado del bienestar, no digo acabar con el estado del bienestar, sino repensarlo basado en lo que podemos hacer y por los más débiles. El estado del bienestar tiene que velar, evidentemente, que nadie, por falta de recursos, no pueda ser atendido médicamente. Eso me parecería horroroso. Pero... No sé dónde está el punto medio y es una discusión, pero, desde luego, hay que repensar el estado del bienestar. Y esto son dos cosas de adelgazamiento. Y las dos dolorosísimas. Las dos dolorosísimas. Esta, además de dolorosa, que estamos recorriéndola con gran dolor y con grandes protestas sociales, esta, además de dolorosa, requiere voluntad política. Voluntad política que yo dudo que haya. Al menos para hacerlo de verdad. En fin, sería muy conveniente. Vamos a hablar del sector exterior. Y este cuadro, de verdad, para mí ha sido... Se me ocurrió el otro día, ¿eh? O sea, ¿no? Para mí ha sido absolutamente revelador. Y empiezo por... Bueno, en España hemos vivido un dogma de fe, pero desde... Desde lo probioso franquismo, ¿eh? No desde ahora, ¿qué es? Los sueldos tienen que subir lo que suba el IPC. ¿Te parece bien como principio? Hombre, a mí como principio me parece fantástico. Es que hay que mantener el poder adquisitivo. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal. ¿Hay alguien que le parezca mal? No creo que a nadie le parece mal. Entonces, ese principio lo hemos aplicado casi, casi, casi a rajatabla en España. Y entonces yo... Esto voy a recurrir a mi memoria. He cogido el franco y he cogido el año 61, por lo que voy a decir. En el año 61 yo tenía 10 años. Y fue mi primera salida a Francia. Entonces, ahora a los 10 años los niños se van a Estados Unidos, o a Australia, si me apura, yo qué sé qué. Yo me fui a Francia, al lado, o sea, al lado, a Francia. Y llevaba, pues, unos cuantos franquitos. Y entonces yo tenía que hacer mi cálculo cada vez que me quería comprar algo de cuántos pesetas eran aquellos. Y un franco eran 12 pesetas. Era un franco francés. ¿Os acordáis de la película? Está de un franco 14 pesetas. Ese es el franco suizo. Y luego han hecho otra, un remake, de un franco no sé cuánto. Pues un franco eran 12 pesetas. Me lo dice mi memoria, ¿eh? A lo mejor miráis en un libro y eran 13 o 11,5, me da igual, 12 pesetas. Y en el año, a finales, en diciembre del 98, cuando se acaba la peseta y entramos en el euro, un franco eran 25 pesetas. Cada vez que no éramos competitivos, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, porque los sueldos tenían que subir, lo que subía, el índice, el coste de la vida, el índice de precio de consumo, pues como no éramos competitivos, ¿qué hacíamos cuando existía la peseta? Devaluábamos. Pues fenomenal. Y así llegamos hasta el año 9, finales del 98. Y en el 99 de 2013 ya no hay devaluación porque estamos en el euro. Pero yo lo que he hecho ha sido, al final los economistas saben que a largo plazo la paridad de la moneda viene fijada por la inflación diferencial. Entonces lo que he cogido ha sido la inflación de Francia en este periodo de tiempo promedio de todos estos años, 1,64, y la de España, 2,71 con altibajos, ha habido incluso algunos años que España ha tenido menos inflación que Francia, pero como promedio de estos 14 años, pues esta ha sido, es decir, hemos perdido, hemos tenido una inflación diferencial superior que eso es pérdida de competitividad del 1,1% anual. Uno puede decir, un 2% anual, un 1,1% anual, eso es una charrada. No, no. Un 2% anual durante 69 al 91 37 años y un 1,1% anual durante 14 años, ha hecho que en estos 52 años de diferencia España su productividad, su competitividad, se ha visto dividida por 3,25. Es decir, somos 3,25 veces menos competitivos de lo que éramos en 1961. Y esto es insostenible. No puede ser. Claro, este dogma de fe, que los sueldos, lo que ha hecho ha sido ser un generador de paro. El ajuste, cuando hay, el ajuste del mercado de trabajo se puede decir vía precios o vía cantidad. Si tú no dejas que los precios fluctúen, si tú obligas a que los precios suban, que es como se produce el ajuste, vía cantidad. Y por lo tanto, te conviertes en una máquina generadora de paro. De ahí esos paros tan altos que hemos visto que teníamos en tiempos de crisis y esos paros tan altos comparados con Europa que hemos visto que teníamos cuando estábamos en los momentos más bollantes de la economía. ¿Por qué? Porque este dogma de fe, y este dogma de fe, es un dogma de fe falso. Por lo tanto, hay que acabar con él. Porque si no, se acaba con él. Será duro, otra vez más. Es duro. Cuando tú te acostumbras a vivir en una mentira, la verdad es durísima. Pero o la abordas o te acabas pegando un golpe que te recoge en compada. Entonces, acabar con este dogma de fe, es duro. Pero o acabamos con él, o desaparecemos como país. Nos convertimos en un país de quinta. Si queremos recuperar esa competitividad, tenemos que, ya está pasando, se habla mucho de la devaluación interna. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser vía devaluar la moneda, pues tenemos que devaluar los sueldos y muchas cosas pues de evaluación interna. Y aquí hablo, y lo pongo entre comillas de evaluación psicológica. Y pongo humildad. ¿Qué quiere decir con esto? Otra vez, voy a mi anecdotario y a mi memoria. Mi madre citaba mucho, despectivamente, un refrán que yo no se lo he oído nunca a nadie más. Un refrán, lo citaba despectivamente para la gente que cumple con este perfil. Decía, este es de los que, y decía, citaba, los que en alta cuna nacemos o comemos carne o no comemos. Entonces, cuando digo, eso, evidentemente es, vamos a ver, mi madre lo citaba, diciendo, la gente que piensa así, es decir, yo, o es esto o nada, esa gente acaba en la ruina. Pues esa devaluación psicológica, en definitiva, es humildad, la tenemos que hacer. Y la tenemos que hacer conscientemente o a tortas. Pero tenemos que hacer, y si no hacemos esta, podemos no hacerla, pero si no lo hacemos, veremos luego al final lo que creo que es. Entonces, yo aquí lo pongo, fijaros, en tres camaciones. Viva la reforma laboral. A mí hay gente que cuando he dicho esto en foros públicos me ha dicho, tú eres un no sé cuántos y un no sé cuántos, porque claro, la reforma laboral, lo que pasa, es que tal. La reforma laboral ha salvado 220.000 puestos de trabajo, porque ha permitido que el ajuste se haga en precios. Y por lo tanto, si no hubiese habido reforma laboral, se hubiesen destruido 200, esto son estimaciones, 220.000. Pero sobre todo, ha hecho que España empiece a recuperar su competitividad. Lo cual se está, empiece, lo cual se está empezando a reflejar en el sector exterior. Entonces, sí señor, viva la reforma laboral. Si no podemos comer carne, comeremos una lata de berberechos, iba a decir, pasada, pues hombre, no, pasada, no. Y los berberechos son muy ricos, o sea, yo tampoco, cada uno que ponga lo que quiera, ¿no? Entonces, tenemos que pasar por este proceso. No hay más cera que la carne, pero tendrá su premio. con todas estas cosas, pasarse de vivir en la mentira a vivir en la verdad es duro, pero al final tiene su premio. Inversión exterior. Pues mira, hay un aumento de confianza en España. Yo, antes de leeros estas cifras, voy a decir, el otro día estuvo aquí desayunando una persona con varias personas de la universidad, una persona que hasta hace muy poco tiempo era en el BBVA la persona que llevaba la relación con inversores, con inversores institucionales y con agencias de rating y demás. Cuando esta persona, su trabajo era ir por todos los foros internacionales vendiendo qué bueno es invertir en el BBVA y qué valor más bueno es el BBVA, agencia de rating, suba el rating del BBVA y decía, es que yo llegaba y a nadie le importaba el BBVA. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, decía, bueno, si a mí su libro no me importaba nada, España es una mierda, y usted es una empresa española, y por lo tanto, bueno, España es una mierda, y usted es una empresa española, pues España es una mierda, o sea, ya está, no tenías nada más, por más que intentaba, es que no me dejaban. Desde hace un tiempo ha cambiado la cosa. España está, dentro de España no, todo el mundo, es un deporte nacional, estos impéciles, yo no digo que todo se haya hecho bien, ni mucho menos, ya he hablado de la reforma de la administración y luego hablaré, y hay muchas cosas que no se han hecho bien, y la reforma de las pensiones, y otras muchas cosas, pero tampoco esta cosa que tenemos, este deporte nacional que tenemos españoles, de tirarnos piedras a nosotros mismos, pues fuera de aquí se nos empieza a mirar con respeto. Y fijaros, esto son fechas, y aquí lo que pongo es que he cogido Moody's como podía haber cogido cualquier otra agencia de rating, pero fijaros, es lo que ha pasado, fíjate, en diciembre del 2000, perdón, del 2002, teníamos AAA1, AAA1 es casi, casi sobresaliente, las reglas, las siglas de Moody's son AAA1, AAA1, AAA2, AAA3, y luego AAA1, AAA2, y ya no digo más A, luego era BAA, pues en enero del 2010 nos bajaron un escalón AAA2, y en septiembre del 10, es decir, después de tantos años no habían pasado ni unos meses, nos bajaron otro escalón AAA3, pero entre el septiembre del 10 y marzo del 11 no habían pasado ni unos meses, nos bajaron dos escalones de AAA3 a AAA2, y en octubre del 11, o sea, casi en una carrera de ver, y esto pongo Moody's, pero podía poner cualquier otro, y en octubre del 11 nos bajaron a BAA2, y en febrero del 12 nos bajaron a BAA3, que lo pongo en rojo, porque hemos estado al borde del bono basura, el bono basura es BAA, si de BAA3 pasamos a BAA1, es decir, el siguiente escalón, hubiésemos sido bono basura, y si hubiese España hubiese llegado a ser bono basura, yo no sé lo que hubiese podido pasar, porque hay un escalón, fijaros, no es bueno, pues es un escalón más, no, es que esto es lo que se llama ser investment grade o no ser investment grade, si tú estás en bono basura, hay muchos inversores en el mundo que por sus estatutos, fondos de pensiones, fondos de pensiones, no pueden invertir en ti, con lo cual, se te van una cantidad enorme de inversores, y entonces el país se va a la borra, bueno, pues a puntito estamos, pero fijaros, en febrero del 14, o sea, un año más tarde, nos han subido un escaloncito, un escaloncito, pero ya estamos, ya no estamos con el bono basura pegado al, pegado a las, no sé, este pegado al bono basura, ¿no? Ya no lo tenemos, ya estamos ahí, ¿eh? y si vemos la prima de riesgo, fijaros, estaba en 200, en enero del 2010, del 10 está 200, 200, en octubre del 11 subía 470, en junio del 12, más o menos, en estas fechas, subía 650, que es el máximo, ahora está a 155, es decir, más bajo de lo que estaba en enero del 10, más alto de lo que estaba antes de que empezase la crisis, pero el cambio es espectacular, ¿por qué? porque los inversores creen en España, es más, España está de moda, España hay muchos inversores que dicen, queremos, a pesar de que, fíjate, la rentabilidad para el inversor, si la prima de riesgo ha bajado, la rentabilidad para el inversor ha bajado, y a pesar de todo, continuamente, estamos viendo los días, hoy mismo, ahora pasaré a una pequeña revista de prensa, hoy mismo, Telefónica, Bankia y el Tesoro han hecho 11.000 millones de euros, de emisiones, pero dicen que las emisiones de las últimas semanas han sido 41.000 millones de bonos de empresas españolas, a precios más bajos que nunca, cuando antes no los querían a ningún precio, hombre, mejor que Grecia y otros países, por lo tanto, el sector exterior empieza a confiar en España, más que los propios españoles, y ahora vais a permitir, yo desde que, esto es un poco pesado a lo mejor, pero quiero hacer esta pequeña revista de prensa, yo desde que empecé a plantearme dar esta charla, todos los días, leyendo la expansión y el mundo, que es lo que leo todos los días deprisa y corriendo mientras desayuno, en papel, cuando veía la noticia la arrancaba y tomaba nota de la noticia, entonces pues las he cogido a salto y mata, o sea, no pretende ser una cosa exhaustiva ni nada por esto, he cogido las cosas que me llamaban la atención, comento algunas, las comento todas ya que las tengo puestas aquí, el CIS en diciembre dice que, en diciembre de este año decían que el 34,6% ven nada probable perder el empleo, mientras que en noviembre, o sea, un mes antes, eran el 24%, 29,8%, es decir, han subido 5 puntos, estas cosas tienen altibajos y tampoco hay, yo le digo que no es que podría haberme metido y haber cogido la serie histórica de las encuestas del CIS para ver, he cogido lo que venía en el periódico, es decir, en un mes ha subido 5 puntos, el porcentaje de la gente que no ven nada probable perder su trabajo. Las ventas del comercio minorista de noviembre del 13 a noviembre del 12 han subido un 2,1%, eso es una medida del consumo, pero en la navidad del 13 frente a la navidad del 12 han sido entre el 5 y el 8%, esto son noticias de, lo que pasa es que como no se ve la fecha, la fecha está por ahí pero me la corta, pero de enero, no podemos ver las fechas pero da igual, sí, de enero, ahí está. las empresas, el 68% de las empresas esperan mantener el puesto de trabajo y esperan una, el 80% dice que incrementará o mantendrá la inversión y esto no pongo datos comparativos de años anteriores, y las ventas estiman, las empresas que sus ventas aumentarán en el 2014 un 27%, un 27% de incremento de ventas en una empresa son estimaciones de lo que dicen las empresas, puede no ser verdad, pero un 27% de incremento de ventas en una empresa es la bomba, o sea, es como pasar a lo mejor de pérdidas a beneficios o de beneficios a beneficios impresionantes. Índice de sentimiento económico, se hacen encuestas, la gente dice no, la gente no, se hacen encuestas porque nosotros nos guiamos por lo que nos dicen nuestros vecinos, se hacen encuestas y el índice de sentimiento económico se hace el CIS, recupera niveles desde el 2007, o sea, ha llegado en España a niveles del 2007 y se hace, esto es el, si no pongo que eso es en la expansión, en la expansión del, no sé qué pone ahí, pero creo que es el 20 de enero, si alguien quiere, va y lo mira, igual a la media de la zona europea, es decir, tenemos la misma expectativa de sentimiento económico positivo que en la Unión Europea. Estadística del Colegio de Registradores, estadística mercantil, en el año 2013 respecto al 2012 se han constituido un 7% más de sociedades, de nuevas empresas y se han destruido un 35% menos, es decir, de las empresas que se destruyeron en el año 2012, en 2013 se han destruido también, pero se han destruido un 35% menos, es decir, parece que hay un proceso de que aumenta el número de empresas que se forman y parece que disminuye y además mucho el número de empresas que se cierran. Bien, es verdad, y esto lo pongo en rojo, que la deuda pública ha llegado a ser el 94% del PIB, lo cual, desde luego, es francamente alarmante. Anécdota total, las ventas de Carrefour han crecido el cuarto trimestre del 13 frente al tercer trimestre del 13 un 1,7%, tímido crecimiento, pero es el principio. Plasat, que es el CEO del grupo, no España del grupo internacional, dice que el país, España, va a recuperar el vigor, es decir, el CEO de un sitio como Carrefour cree que España va a recuperar el vigor. PINCO es el número uno mundial de inversión en renta fija, dice que es mejor invertir en España, a pesar de la bajada de tipos de interés, es mejor que en Italia, que en Irlanda, que en Portugal, Grecia o Francia, o sea, Francia es el próximo gran problema de la Unión Europea, precisamente porque me temo que pueden caer en la trampa del gasto público, que no lo sé. Entonces, Vodafone ha comprado uno, y el COLAO, el CEO, el jefe máximo de Vodafone, dice, es un acto de confianza en España. La inversión extranjera ha crecido en un 8,8% en el 2013. Rojísimo, terrible, el número de familias sin ingresos ha aumentado en España y son, en este momento, 700.000 empresas, hay, perdón, 700.000 familias, hay 700.000 familias en España que no tienen ingresos. Cuando digo que no tienen ingresos, creo que lo que pasa es que no tienen ingresos ni del paro, ni del subsidio. O sea, esto es una tragedia y esto está peor, ha ido a peor. El Banco de España revisa al alza el PIB en 14 y lo sube a 1,2 y en el 15 a 1,7 pero luego diré lo que pasa en otra transparencia, lo que ha pasado más recientemente con la revisión del crecimiento del PIB que ha hecho Bruselas. Pero es que estamos asistiendo a una carrera de que cada vez que cualquier servicio de estudios reestima a la luz de lo que está pasando cuánto va a crecer el PIB en los próximos años, siempre lo reestima la alza. Siempre, cada nueva reestimación que hace es mejor que la que había hecho tres meses antes. Y el Banco de España el 27 de marzo pues revisa la alza del PIB y no sé de cuánto venía pero lo lleva a 1,2 en 2014 y a 1,7 y luego veremos lo que dice Bruselas. La ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, en el primer trimestre de 2014 las ventas de automóviles han subido en número un 11% y el precio ha subido un 2%. Las grandes empresas, definiendo como grandes empresas las que venden más de 6 millones de euros, han subido sus ventas en un 0,4% en febrero del 14 frente a febrero del 13 y en un I. En septiembre del 13 frente al 12 habían bajado un 1,6 es decir, está habiendo un tímido cambio de tendencia. El índice de confianza según el CIS sube al 6,7% en marzo de 2014. Antes lo habíamos visto en enero, en marzo sube el 6,7%. Lidl anuncia que las compras a proveedores españoles del 2013 frente al 2012 han subido un 20%. Leroy Merlin dice que invertirá 370 millones creando 22 tiendas y 3.500 empleos entre directos e indirectos. El turismo extranjero ha subido en un 11,8%. Acabo con las noticias y me voy a centrar en una que va a ocupar dos transparencias pero que es importantísimo. Primero, el paro en abril ha bajado en 111.000 personas que es el dato mejor de la serie histórica de abril de toda la historia desde que hay serie histórica 111.000 personas. Los afiliados la afiliación a la seguridad social en abril del 14 desestacionalizada no sé si abril es un mes bueno tradicionalmente o malo pero desestacionalizada ha subido la afiliación en 61.000 personas. Si estas 61.000 personas en un mes desestacionalizado o sea se supone que ya lo han correcido para que sea la media se multiplica por 12 eso quiere decir que la afiliación previsiblemente si esto fuese cada mes aumentaría en 732.000 personas en un año. Hoy tenemos estos datos son del INEM datos del INEM no de la EPA por lo tanto los datos cuando uno compara datos de paro tiene que saber la fuente que usa porque no es lo mismo los datos que te da la encuesta de población activa que la encuesta que te dan las oficinas del INEM hoy hay 4,7 millones de personas en paro si quisiésemos decir bueno vamos a suponer un objetivo del 8% que es el mínimo nivel de paro que hemos tenido nunca en España habría 1 y que no y que no me conformo con eso habría 1,7 millones de personas quiere decir que hay que reducir en 3 millones para llegar desde los parados de hoy hasta los parados que tendríamos que tener para llegar a ese 8% tendrían que reducirse el paro en 3 millones de personas y si a este ritmo de 732 mil personas al año estos números vamos a ver a ver estos números yo tenía un profesor cuando hice el IES que decía estos son los números hechos en una servilleta de papel decía cuando digamos si pensáis poner un negocio primero tenéis que hacer los números en una servilleta de papel y si los números en la servilleta de papel salen mal cogeis la servilleta la rugáis la tiráis a la basura y no pensáis más en ese negocio porque si os sale mal en la servilleta de papel el negocio es un asco y si os sale bien en la servilleta de papel entonces poneros a pensar en el negocio porque a lo mejor es bueno pues estos números son de la servilleta de papel no pretendo que sean de un gran pero bueno ahí están si se mantuviese este ritmo tardaríamos 4 años en bajar el paro al 8% lo cual es descorazonador o sea descorazonador yo ver por delante otros 4 años aunque el paro esté bajando pero que llegue al 8% me parece descorazonador lo que pasa es que no es así no es así y voy a intentar explicar una transparencia espero saberlo hacer bien pero un poco complicada ¿por qué esto no es así sino que es mejor? insisto los números hechos en una servilleta de papel en enero de abril del 2014 ha habido 4,8 millones de contratos claro si se han creado la creación de empleo es de bueno vamos a ver si la creación de empleo si se han creado este número de contratos y solamente se han creado 61.000 personas de afiliados la diferencia son contratos que se han destruido cuando tú creas contratos quiere decir que se destruyen otros y la diferencia es el empleo neto que se ha creado pero se han creado 4.800.000 nuevos contratos que son 0.7 millones más que el año pasado y más que el mismo periodo del año pasado y un crecimiento respecto al año pasado de el 17% es decir en enero abril del 2014 se han contratado un 17% ha habido un 17% más de contratos que el año anterior y este gráfico es el que espero saber explicar fijaros si nosotros cogemos estos 732.000 no estos 4,8 millones que son de 4 meses y los llevamos a un año quiere decir que los contratos nuevos en un año serían 14 millones como el número de puestos de trabajo creados el número de afiliaciones de 732 quiere decir que en este año se han destruido la diferencia 13 millones entonces yo quiero hacer un pequeño ejercicio absolutamente así nosotros luego le ponéis ¿qué pasaría si el número de contratos creciese el año que viene el 2% y el número de destrucción de contratos bajase un 2% no es mucho fijaros os he dicho os he dicho que el número de contratos el año pasado ha crecido el 17% o sea que decir que esperar que crezca un 2% no es mucho esperar que crezca un 2% eso no tengo ningún dato comparativo pero antes hemos dicho que la bajada de empresas destruidas las empresas cerradas ha bajado un 35% por lo tanto no creo que sea un disparate pensar que los contratos destruidos bajen un 2% no lo sé o sea ya os digo que son los números de la servilleta de papel pero ahora la diferencia con esta subida del 2% y esta baja del 2% es un millón 293 mil y a este ritmo de un millón 223 mil los tres millones se absorben en 2,3 años o sea que sin pretender Dios me libre o sea no estoy diciendo a ver dentro de 2,3 años el paro va a estar en el 8% no estoy diciendo eso estoy diciendo que esto no es un escenario ni mucho menos disparatado aunque las conclusiones a las que te lleva incluso si si hubiese querido estresar más este número y hubiese puesto aquí un 3% y aquí un menos 3% hubiese podido poner lo que me hubiese dado la gana las conclusiones a las que te lleva pero no me parece exagerado son tan positivas sobre todo si hay fuerzas más esto que nadie se atreve a hacerlas nadie se atreve a hacerlas y por eso estamos hablando de la curva roja que os decía antes yo como soy un oso me atrevo y si hago ridículo dentro de un año dentro de 2,3 años me decís Tomás vaya metedura de pata y yo diré pues sí vaya metedura de pata pero otra noticia yo la leí esto el otro día no me lo creí y en la clase de tercero en la que doy clase aquí tengo a algún representante dije oye esta noticia no me la creo por favor investigar y una persona de la clase hice una investigación y resulta que sí que sí que es verdad y es a mi modo de ver inaudito o sea yo la primera impresión dije además lo fui yo a comentar contigo a tu despacho ¿verdad? no me lo puedo creer esto no puede ser bueno pues lo han investigado no yo una persona y luego me ha traído me ha traído citas de tal y las fuentes donde lo han mirado y sí los activos financieros el patrimonio financiero de las familias de todas las familias es de 1,04 billones de euros patrimonio financiero es activos financieros depósitos acciones seguros o sea seguros de vida que tienen etcétera activos financieros menos deudas que tienen es 1,04 billones me parece inaudito de verdad pero de verdad es decir es el 100,2% del PIB y es igual que en el 2006 o sea los ahorros líquidos o cuasi líquidos de la gente son el 100,2% del PIB y después de haber bajado mucho han vuelto a ser a tener el mismo nivel que en 2006 esto no es verdad con el patrimonio inmobiliario este es el patrimonio líquido activos financieros menos deudas el patrimonio inmobiliario ha bajado de 4,2 millones de euros ha bajado está perdón está en 4,2 billones de euros que es 1,5 billones menos que en el 2006 o sea el patrimonio inmobiliario de la gente claro es la bajada de precios y algunas personas naturalmente que sí que han perdido la casa pero el patrimonio inmobiliario de la gente ahora la riqueza apta para el consumo acordaros que había empezado diciendo hablando del consumo la riqueza apta para el consumo es la riqueza financiera es la financiera es esta la gente en tu casa no consumes o sea tu casa no te la gastas a trozos si tienes ahorros si tienes depósitos si tienes fondos si tienes dinero en bolsa sorprendente enormemente mi primera reacción fue incredulidad es verdad o no Ernesto tú estabas en clase el día que lo llevé dije no puede ser esto tiene que estar mal tú también estabas Jorge esto no puede ser esto no puede ser esto tiene que estar mal esto tiene que estar mal Tamara nos hizo un estudio ¿verdad? y me lo trajo está bien es así tenemos el 102% del PIB a mí me cuesta mucho creer o sea sigo por mucho que lo digan los números a mí es pues yo debo ser yo debo ser muy pobre pues yo no tengo de ahorros mi sueldo de un año yo no tengo de ahorros mi sueldo de un año ¿eh? ¿no? que al final el 102% del PIB es chico joder ¿verdad? ¿no? pero vale no vamos a entrar vamos que la cosa que la cosa la verdad es que es sorprendente pero yo es tan encantado si alguien dice mira Tomás se ha investigado y es mentira esto se lo ha inventado un tío que está loco y que ha dicho semejante me lo dice y yo encantado tomo nota y digo qué barbaridad que gente más loca hay por el mundo entonces conclusiones si voy a las conclusiones ya estoy acabando en esta curva yo creo que estamos en una zona que estamos insisto lo del punto de corte no lo toméis como punto de corte estamos claramente en un momento en el que en el que la confianza está empezando a mejorar y el hartado de la austeridad está empezando a subir en esta curva yo creo que estamos por aquí y fijaros aquí a diferencia de la otra he puesto esta línea de puntos porque yo no creo que volvamos a seguir esta línea yo creo que volvamos a seguir más bien una línea parecida a la línea verde fijaros no hay no pongo una escala temporal no me atrevo a decir ¿y cuántos años son esos? si alguien me lo pregunta digo oye para esos te montas en un taxi y si lo preguntas al taxista los taxistas siempre saben todo tú te montas en un taxi ¿a usted qué le parece? ¿cuánto cree que va a acabarse con el paro? el taxista te lo dice yo no lo sé yo he hecho ahí unas cifras que os he dicho que son el número hecho en un papel de fumar pues ¿me estoy alargando demasiado? no, no, no y entonces yo creo que eso va a parecer más a la verde que a la y fijaros también creo este 5% es el paro que tenía en el momento mejor en el 2007 el paro que tenía el Reino Unido y este 4% es el paro que tenía Holanda creo que gracias a la reforma laboral la asíntota de abajo el suelo del paro cuando llegue ese momento cuando sea no va a ser el 8% va a ser más bajo por primera vez creo que cuando salgamos de esta crisis por primera vez en la historia de la que hay datos de España tendremos creo un paro inferior al 8% mínimo histórico ¿por qué? porque se está flexibilizando el mercado de trabajo me parece evidente esto es lo que acabo de decir que estamos en las zonas marcadas de las curvas anteriores creo que todas las previsiones que se hacen sobre la curva roja se hacen por miedo al ridículo ya he dicho casi todo esto a pesar de todo continuamente el Banco de España Bruselas FMI FMI servicios de estudios etc nos sorprenden con previsiones al alza la última la de Bruselas Bruselas nos ha dado para el 2015 un 2,1% entonces había dicho que el Banco de España lo había revisado al 1,7% me parece Bruselas nos ha dado así de golpe y porrazo el 2,1% diciendo que sí pero que tenemos que profundizar en las reformas y tal pero un 2,1% a Francia le ha dado un 1,5% Francia es el siguiente problema de la Unión Europea Alemania 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 Bruselas le ha dado el 2% a Italia el 1,2% claro que los datos de Italia uno no se puede fiar nada en Italia los que son están en la economía somersa que nadie sabe lo que es y que a lo mejor resulta que tienen un crecimiento del PIB la reforma laboral está dando sus frutos creo y España está empezando a recuperar su competitividad el día que salió la reforma laboral yo tuve unas palabras que no me contestó mi deporte es escribir a gente que no me contesta me encanta escribir a gente que no me hace ni puto caso perdón ni caso Juan Manuel de Prada el escritor es un escritor fantástico a mi me encanta es un tío que me encanta como piensan muchísimas cosas pero con todos mis respetos de economía no tiene ni pajolera idea pajolera se puede decir ni pajolera idea sacó una cosa diciendo que poco menos que la reforma me parece que pronunciaba la palabra demoníaca o algo así yo le escribí una carta a la cual por supuesto no me contestó diciendo que no sé que eso es todo es opinable y yo admitía pero que a lo mejor necesitaba estudiar un poquito de economía o alguna cosa de estas en fin España está empezando a recuperar competitividad entonces mi conclusión a unos años vista no a largo plazo a corto plazo a corto plazo no a un año pero si a dos tres años creo que la bola de nieve va a empezar a rodar y que la curva se parecerá más a la verde lo he dicho antes y con todo creo que tendremos gratas sorpresas en un par de años gratas sorpresas quiere decir que el paro va a bajar al 8% no no creo ojada no gratas sorpresas es decir ostras 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 poco a poco entonces hoy si me equivoco me decís Tomás donde están las ostras porque yo no veo ninguna ostras entonces yo digo pues de verdad he hecho el ridículo que le vamos a hacer pero me interesa más a largo plazo porque yo soy optimista a largo plazo soy optimista viendo unos riesgos impresionantes pero soy optimista a largo plazo con España y os quiero transmitir este optimismo a vosotros pero al mismo tiempo poneros la pelota en vuestro tejado porque el futuro de los próximos 50 años de España no es mío yo dentro de unos cuantos añitos espero que muchos estaré criando malvas y dentro de menos estaré no seré población activa aunque espero tardar mucho en no ser población activa y dar mucho la tabarra pero si somos capaces de mantener a largo plazo la humildad necesaria para esa devaluación psicológica si somos capaces de resolver nuestros problemas de identidad quiénes somos qué es España si somos capaces no es fácil ninguna de estas cosas es fácil de reformar la administración del Estado no quiere decir acabar con el Estado de las autonomías que estaría muy bien sería fantástico pero eso es imposible no sé está en la Constitución pero sí cambiar las transferencias transferencias que no son constitucionales recuperarlas disminuir el número de ayuntamientos dividir por dos oye Italia lo está haciendo Francia van a dividir por dos el número de provincias y el número de si somos capaces de esto desde la realidad no desde la utopía recuperaremos la competitividad perdida en los próximos 50 años y seremos un gran país creo que tenemos los miembros si partimos de la realidad y la verdad tenemos los miembros para ser un gran país somos muchísimo más listos que los alemanes les damos sopas con ondas a los alemanes vamos pero que no conozco ningún alemán que sea más listo que ningún español o sea estoy exagerando somos muchísimo más listos más creativos más imaginativos casi tanto como los italianos y damos vueltas a los franceses en mil cosas tenemos todos los miembros para ser un gran país lo que nos falta es una cosa creérnoslo y otra cosa hacer estos deberes que son muy fastidiados porque el problema es que en cuanto sacamos un poquito la cabeza del agua ya está y otra vez ¿no? ahora si no somos capaces de ello iremos a pues no lo he obviado pues no lo he obviado no lo he obviado a propósito a pesar de que seas andaluza no tengo nada contra los andaluces ni con tengo una nuera argentina y no tengo nada contra los argentinos y tengo amigos venezolanos y no tengo nada contra los venezolanos pero la verdad es que Andalucía va camino del desastre ¿sí o no? y la prueba nos vamos si quieres al primer gráfico donde tiene el 34% de paro y como siga así pues ya veremos entonces o a la argentinización o a la venezuelización de España acabo con digo es vuestra misión pero acabo con una frase a ver la semana pasada he estado en Colombia y he estado con la fundación BBVA para las microfinanzas es un tema que estoy bueno no voy a hablar de eso porque no sé pero una persona que es la persona que dirige la entidad microfinanciera que tenemos sin ánimo de lucro sin la fundación la entidad microfinanciera que tenemos en República Dominicana una chica que vale bueno chica no se volvió una chica una señora que vale lo que no está escrito no he visto una persona con más capacidad y con más ilusión en los días de mi vida por lo que está haciendo decía una cosa decía una frase que se me ha quedado aquí grabada el subsidio crea dependencia la dependencia crea esclavitud y la esclavitud crea resentimiento ¿qué les pasa a Andalucía? Argentina y a Venezuela que han entrado en la cultura del subsidio a veces hay que subsidiar claro que hay que subsidiar hay cosas que hay que subsidiar pero la cultura del subsidio es la muerte de un país pum 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 entonces ser siempre enemigos de la cultura del subsidio que no quiere decir que no haya que subsidiar nada y el que seamos una cosa una cosa o la otra es vuestra misión yo dentro de unos años criando malvas dice me da mal fario y dice a mí me da igual si hablar de esto no y dentro de unos pocos menos pues en mi casa con sopitas y dedicarme a mis nietos pero vosotros son los que tenéis que hacer esto ¿no? así es que ánimo venga gracias aplausos